Muy buenas noticias gente, por fin tenemos fecha para Diablo Inmortal. Estamos aquí en el reporte financiero de Activision Blizzard, publicado el 4 de febrero de 2021. Concretamente es el reporte financiero del cuarto trimestre, perdón, sí, cuarto trimestre de 2020. Ya les advertí en noticieros anteriores que íbamos muy probablemente a tener noticias de Diablo Inmortal, y efectivamente aquí lo tenemos. Se habla de Diablo Inmortal y se nos da información muy importante como ya habrán visto en el título de este video. Primero nos dicen que el testeo que se realizó en diciembre de 2020 y enero de 2021 tuvo un feedback muy positivo. Y luego nos dicen que más jugadores podrán experimentar futuros testeos. Y luego nos dicen que se planea el lanzamiento para final de este año. Confirmado, oficial, por primera vez, ojo, antes, en todos los años anteriores hubieron rumores. Sin embargo esta es la primera vez que es oficial que Diablo Inmortal tendrá como fecha de lanzamiento finales de año 2021. Evidentemente el juego puede ser retrasado. Pero si todo va bien, Diablo Inmortal será lanzado a finales de este año, a finales de 2021. Por fin tenemos fecha, por fin, después de ¿cuánto? Después de tres años o bueno, dos años y medio en realidad, tenemos fecha para Diablo Inmortal. Así que esta es simplemente la noticia, perdón por el audio, que estoy en el lugar, en el peor lugar posible para grabar esto. Sin embargo tenía que grabarlo. Nada más, es hasta aquí el video, saludos y buena suerte.